¡Aplausos! Libre como la ilusión, pichacareja de sol Es como el viento al alfón, como el río, el pez, la flor Como barrioero de zamba, mensajero y reventor Tucumán es para mí, el sonco de mi país Mi sustento, mi yaíz, mi espacio para vivir Mi niñez ha ensinado frente al cauce del salir ¡Aplausos! Tucumán es la canción de tu herida, el peor La esperanza y el sudor del hombre que es una sol Con su sangre apagó el supo incendio de la pegasol Tucumán es una luz, de campo y de gallo en la luz Alumbrando la virtud, estando la virtud Cuando sube el canto agrario del sur, a la cruz del sur ¡Aplausos! 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 Libre como el viento soy, para cantar y bailar Igualita que cantar y bailar Igualita que cantas, soltando la luz, solas doy La chacarera doble, tucumana ¿A qué vas? Tucumán es para mí, el centro de mi país Mi sustento, mi yaíz, mi espacio para morir Que este amor en carne tenga pelo, chacarera al fin ¡Aplausos!